Ahí me quedo desojando pulpas en un velorio de mi persona, desatando costes, uniéndolos más a mí. Y el centro del túnel se cierne y traga mi rostro y me arrastra adentro y no me deja gritar. Y una mano que brille, me quema el pelo que sumerge en la harina, me ahoga en el suelo y se abre la costa y me congela adentro.